hola buenos días a todos el vídeo que estoy a punto de compartirles es una demostración de cómo utilizar la aplicación de tag que acabo de crear en estos días gracias a la cuarentena por coronavirus entonces este es el archivo ejecutable todos ustedes van a tener entonces solamente lo abren lo primero que van a ver es un selector para el tamaño de tablero quiere jugar hay 3 x 3 4 x 4 5 x 5 todo hasta 8 x 8 y todos incorporados con las reglas con las fichas la cantidad de fichas correspondientes para cada tablero entonces hagamos un ejemplo con un 5 x 5 que es el más pequeño que tiene los capstones entonces uno le hace clic a play y aquí aparece el tablero entonces todo inicia así como pueden ver el tablero se genera automáticamente a la izquierda abajo ustedes tienen un panel de información les muestra de quién es el turno actual aquí cuántas fichas le queda el jugador blanco cuando fichas de que el jugador negro y en qué ronda van actualmente esas rondas actualizan cada vez que ambos jugadores juegan un turno es decir si el jugador blanco juega una vez y el jugador negro juega una vez avanzó una un turno aquí a la derecha está el panel de básicamente todas las jugadas que uno puede hacer solamente las jugadas válidas en el momento actual van a estar activadas en este caso como es el primer turno como sabemos la primera la regla es que se colocar una pieza plana acostada del jugador opuesto entonces automáticamente eso es lo que va a ocurrir dependiendo en qué parte del tablero elijamos colocarla aquí arriba nos indica cuál cuál baldosa del tablero está seleccionada en el momento primero la fila y luego la columna entonces la 1 1 sería ésta la 2 1 ésta la 3 1 ésta la 3 3 ésta y así hasta 5 5 en este ejemplo entonces digamos que queremos colocar ah y por default siempre comienza el jugador blanco entonces digamos que queremos colocar la primera en la baldosa 2 3 colocamos y ahí está ahora anoten que aquí además se actualiza y nos muestra la pila completa de abajo hacia arriba que está en la baldosa seleccionada entonces ahora es el turno del jugador negro los colocaríamos aquí la blanca aquí también entonces nos muestra la ficha blanca colocada ahora aquí nada de tener un poco más de libertad digamos que queremos por ejemplo colocar un muro ahí lo colocamos digamos que va el jugador negro quiere colocar aquí su capstone se coloca y aquí aparece por favor tengan paciencia con que es una versión preliminar hasta ahora es la primera versión 100% funcional que se ha desarrollado entonces pues las gráficas no están exactamente hermosas pero todo funciona o debería funcionar sin error alguno lo he probado a lo largo de toda esta noche si alguno encuentra un error por favor comenten en el área lo posible para corregirlo pero hasta amigo yo sé todos los errores conocidos están corregidos y el juego se puede jugar sin lío alguno entonces ya aquí podemos ver cómo colocamos uno de cada tipo de las de las fichas ahora digamos que queremos hacer un movimiento de alguna ficha es el turno del jugador blanco entonces digamos que nos muere mover la muralla blanca encima de esta pieza negra para mover una muralla tenemos que seleccionar cuál es la pieza que queremos que sea la base de la pila que vamos a mover en este es bastante sencillo como solamente hay una pieza en toda esta pila entonces haremos clic en esto y aquí como pueden ver se habilitan la lista de direcciones automáticamente la lista de direcciones solamente va a indicar las jugadas válidas para cada escenario en este caso pues todas las cuatro direcciones son válidas entonces digamos que nos muerenos para arriba y hacemos clic en el botón de move stack y se mueve automáticamente y como ven se actualiza la pila y tenemos una idea en el momento es un poco difícil diferenciar los muros de las paredes les pido que por favor tengan un poco de paciencia con eso pero pues aquí en el tablero por si se puede evidenciar un poco la diferencia ahora sería el turno del jugador negro entonces digamos que queremos mover este capstone otra vez le hacemos clic hacia la derecha y ahí está actualizado ahora digamos como sabemos un capstone puede tumbar un muro aquí hay una pequeña demostración de ello entonces digamos que solo queremos mover el capstone en este ejemplo porque como sabemos la regla indica que solamente el capstone de por si debe ser el que se esté moviendo para poder aplanar un muro seleccionamos hacia arriba y movemos y queda aplanado perfecto ahora para movimientos un poco más complejos se puede hacer lo siguiente hoy por complejo solo me refiero en el sentido de que no solamente es mover una ficha digamos que queremos mover todo toda la pila hacia abajo al hacer esto en teoría aún tendríamos la opción si queremos de avanzar podríamos mover la muralla blanca bajarla en la misma dirección hacia abajo o podríamos frenar terminar nuestro turno aquí mismo ya les he mostrado como como hacer como mover una una ficha una pieza entonces pues solo les muestro que al hacer clic en terminar turno automáticamente es el turno del jugador blanco y pues aquí si podemos ver movemos hacia arriba y si queremos podemos mover una vez más y ahí podemos evidenciar toda la funcionalidad y listo es toda la funcionalidad de del tablero solo miremos qué pasaría si se gana un escenario entonces coloquemos acá una pieza coloquemos una negra donde sea otra pieza negra donde sea pieza donde sea y terminemos con la capstone blanca el blanco ganó ahora que hay dos opciones pues primero que todo le avisa este mensaje avisa quién ganó la partida avisa cuántos turnos totales se jugó y hay dos opciones crear un juego nuevo o cerrar por completo la aplicación cerrar la aplicación por completo pues es se explica por sí solo crear un juego nuevo lo único que va a hacer es devolvernos a el selector de tableros y aquí podríamos seleccionar un tablero 3x3 para un juego más sencillo y repetimos todo el proceso y ya así se utiliza la aplicación espero les guste ha sido más un proyecto de de diversión propia por estos días de cuarentena aquí en Bogotá espero les agrade cualquier comentario crítica ideas sugerencias que se les ocurra más que bienvenidas y pues también junto con este vídeo o con el post en facebook en el cual les comparto el archivo les subiré un link a mi paypal por si alguien quiere ser una alma generosa y donar la cantidad que ustedes deseen solamente pues por el tiempo dedicado a este proyecto pero es completamente opcional esto es para que ustedes los fans de la crónica de asesino de reyes tal como yo lo disfruten se diviertan puedan pasar un buen rato en su casa si no tienen el juego en tablero o si quieren jugar en un en un tamaño de tablero que no tienen en físico pero si si aprecian el juego si les gusta y tienen unos cuantos centavos de sobra que quieran donar a la causa les agradezco yo voy a estar pendiente actualizando el juego intentando mejorarlo un poco estéticamente y tal vez si me queda tiempo volverlo a un juego en línea para que se pueda jugar en dos computadores separados lo cual sería perfecto dado la situación actual entonces si el que quiera le agradezco muy de corazón y para todos los que vayan a descargar la aplicación que lo disfruten hasta luego